El presidente del Partido Popular, Carlos Mazón, ha presentado la nueva campaña del PP Stop a la Tasa Turística, una iniciativa que pretende posicionarse en contra de este nuevo impuesto, que según el partido resta competitividad a los hoteleros que todavía siguen arrastrando los efectos de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19. El presidente de la máxima institución provincial alicantina también alega y también critica la falta de consenso y la falta de diálogo con los principales sectores turísticos de la comunidad valenciana. En cuanto a la oposición que ha aprobado esta iniciativa, se encuentra el Partido Socialista Obrero Español Compromís y Unidas Podemos. Todos alegan que se trata de un impuesto arraigado en toda la Unión Europea y que tan solo se trata de un pago de entre los 0,50 y los 2 euros, lo que repercutiría en una mayor recaudación para las arcas públicas de la Generalitat Valenciana. Mazón ha criticado duramente que a las puertas de la campaña de Semana Santa y del Verano se apruebe un impuesto de estas características. Simplemente es no entender nada. A las puertas de la Semana Santa y a las puertas del Verano lanzar el mensaje de que abrimos las puertas a una nueva tasa que penalice al turista. Según el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, la tasa turística también la pagarán los valencianos cuando realicen turismo en alguno de los hoteles y casas rurales de las tres provincias. Tanto al que viene como al turista dentro de la Comunidad Valenciana porque esto también afectará al turista dentro de la Comunidad Valenciana. El también presidente de la Diputación denuncia que no se pueden aprobar medidas sin escuchar al sector ni a los afectados y defiende que el sector turístico necesita todo el apoyo de las administraciones e incentivos para seguir trabajando. Sin hablar con el sector, descargando la responsabilidad en los ayuntamientos para parecer menos malos de lo que ya están siendo con nuestro turismo que ha sido castigado. Esta ley de tasa turística es ideológica, esta ley de tasa turística no ayuda, no mejora, todo lo contrario empeora. Nuestra llamada a los mercados internacionales y a nuestros turistas que tenemos que recuperar es absolutamente incongruente. No tiene ningún sentido, es una deriva de un gobierno ya paralizado, que ya solamente tira de prejuicio y de ideología. Es una pena. Esta acción se suma a otras similares como la recogida de firmas puesta en marcha hace un mes por los hosteleros de la Comunidad Valenciana a través de Osbeck, que cuenta con la adhesión de patronales autonómicas y nacionales.